Hoy es lunes 18 de septiembre, esto les va a gustar mucho, todo lo que hagan, háganlo calladito. Recuerden que hay mucha gente que juega o está en tu equipo, pero juegan contra ti. Ya me tocó en tantos años de experiencia, en tantos negocios que he hecho, que he tenido, que tanta gente me ha ayudado a construir mi imperio, lo voy a poner de esta manera. Pero aprendí una cosa, que si quieres que todo te salga bien, calladito, porque toda la gente aquí alrededor, o cierta gente, está en tu equipo, pero están jugando contra ti. Es algo muy fuerte, pero es la verdad. Al final del día, un día van a entender por qué se los digo también. Cuídense, no de sus enemigos, de sus amigos, toda la gente corriente. Que siempre está a su alrededor. Les mando un fuerte abrazo, cuídense siempre de sus alrededores. Bendiciones y por un pa' delante.